Y suena con sabor Este loco amor que siento por ti Este loco amor que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tú como si nada El amor de mi alma Tú sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tú como si nada El amor de mi alma Tú sabes que te quiero Y no me das tus besos Este loco amor, este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Este loco amor, este loco amor Y que sin tus besos no podía vivir Este loco amor, este loco amor Siento que me quema la pasión por ti Este loco amor, este loco amor Si tú me quisieras sería tan feliz Eso, eso, eso Y a mí me dicen Desde el sabor Repica, repica el sabor Y suena con sabor Bien, bien Este loco amor que siento por ti Este loco amor que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tú como si nada El amor de mi alma Tú sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tú como si nada El amor de mi alma Tú sabes que te quiero Y no me das tus besos Este loco amor, este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Este loco amor, este loco amor Y que sin tus besos no podría vivir Este loco amor, este loco amor Siento que me quema la pasión por ti Este loco amor, este loco amor Si tú me quisieras sería tan feliz Este loco amor, este loco amor Este loco amor, este loco amor Si tú me quisieras sería tan feliz Este loco amor, este loco amor Siento que me quema la pasión por ti Este loco amor, este loco amor Y que sin tus besos no podría vivir Este loco amor, este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Y suena con sabor, sabor, sabor Si tú me quema la pasión por ti Y suena con sabor, 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 sabor Y suena con sabor, 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 sabor Y suena con vapor, sabor, sabor, sabor yar